Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja ¡Que goce! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, para siempre